Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca Kodak, el modelo es el Seren KD50, quiero decirles que el hard reset significa borrarlo completamente y dejarlo a valores de fábrica, después de este procedimiento si ustedes le pusieron una cuenta de google en su teléfono, su teléfono se las va a requerir en el momento oportuno en el asistente de configuración inicial Bueno, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar primero y sin soltar botón de bajar volumen, sin soltarlo, enseguida presionamos botón de encendido o power, cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido o power y continuamos presionando botón de bajar volumen soltamos el botón de power y continuamos presionando botón de bajar volumen soltamos el botón, este es el modo de recuperación antes de continuar quiero decirles que lo que vamos a hacer también lo pueden aplicar obviamente para corregir muchas fallas, muchos errores en su teléfono con Android ya que a través del uso, a través de los días, del tiempo, su teléfono se puede volver lento o bien le pegue un virus por ahí, este procedimiento lo pueden aplicar para corregir muchas fallas bueno, con el botón de bajar volumen vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido, bajamos a la palabra Factory Data Reset y presionamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrón general si ustedes, después de que acabamos todo esto, ustedes han olvidado su cuenta de Google, este es otro procedimiento, este procedimiento no quita la cuenta de Google ahora con el botón de bajar volumen nuevamente vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Cache Partition y presionamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y presionamos botón de encendido listo gente, ya hemos terminado, para salir de aquí hay que presionar botón de encendido o bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono, seleccionen la última palabra Power Off, en mi caso yo lo apago listo gente, cuando vuelvan a prender su teléfono va a demorar un poquito en arrancar, en iniciar esto es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo cada que se hace este tipo de procedimientos bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal así mismo les invito a que leen un like al video, saludos a todos y hasta la próxima